del metro. Oiga, y también en más temas de movilidad, habilitaron el carril reversible sobre Avenida Constituyentes por las obras de la línea 3 del cable bus que conectarán el bosque de Chapultepec con Santa Fe. El tramo afectado es desde la calle Sostenes Rocha a la calle Sur 128 en un horario de 5 de la mañana a 11 de la noche. Y para conocer las alternativas viales justamente en ese tramo de la Avenida Constituyentes, me enlazo con mi compañero Mario Miranda hasta ese lugar. Mario, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, nos encontramos en la zona de lo que es la Avenida Constituyentes y como bien lo mencionas, en este punto fue activado el carril reversible, esto en esa zona de Constituyentes, debido a las obras que se realizan por la construcción de la línea 3 del cable bus. Como podemos apreciar en las imágenes del Heraldo Televisión, ya a esta hora ya se aprecia bastante la zona afectada. Esto para todos los automovilistas, todas las personas que se dirigen hacia la zona de periférico, hacia la zona del circuito interior, ya tenemos bastante caos, bastante carga vehicular. Y también para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de Santa Fe, de Coahuilalpa, de la carretera a México-Toluca, ya también la afectación vial. Aquí es el punto, es el carril reversible que fue activado. Y las alternativas viales serían la Avenida de las Torres, la Avenida Observatorio, y más distante también lo que es Paseo de la Reforma, esto para todas las zonas que se dirigen hacia esta zona, hacia la zona de Santa Fe. Blanca, estaremos informando a través del Heraldo Televisión de las afectaciones viales que se realicen en esta zona de Constituyentes, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Mario y Miranda, muchas gracias. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.